Por eso me quería también prender de esto, porque les voy a hablar del que yo creo que es el mejor disco del mundo. Y lo digo así, y vengan de a uno. Tengo muchos argumentos para hablar de este disco. ¿El 2 de Mambrú? No es el 2 de Mambrú. No es la teoría del todo bien, más allá de que estuvo muy bien la presentación el otro día. No te lo dije porque no te vi después de eso. Pará, ¿cómo cumpliste años? Cumplí años el 3 de Octubre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Soy de Libra como este disco, pero en realidad este disco no se sabe bien de qué es, porque no se sabe, no hay una fecha exacta, y esto es muy loco, de su salida. Sí vamos a festejar los 50 años de su presentación en vivo. Estamos hablando de Artaud, el disco más hermoso para mí, posta de uno de los discos, no voy a ser tan cabezana termo, pero es sin duda para mí el disco más hermoso del rock nacional. Una pieza, una obra de arte, siento, desde un montón de aristas. Y ahora les voy a ir contando por qué no solo tiene que ver con lo musical, sino también tiene que ver con un recorrido personal del Flaco Espineta, que es su autor. Si bien Artaud forma parte en los papeles de la discografía de Pescado Rabioso, que fue la formación que tuvo el Flaco Espineta hasta ese momento, hasta el 73, no es de Pescado Rabioso, tiene que ver con un contrato que tenía justamente Pescado Rabioso con una discográfica. Ay, la tenía anotada por acá, ahora les digo el nombre. Tenían un acuerdo con una discográfica y le había pedido tres discos. Y el Flaco estaba en un momento compositivo en donde él quería ir más por la canción o más por el estilo de canciones muy flasheras que tiene este disco, digamos. Y sus compañeros de Pescado Rabioso querían ir por el lado del rock y el blues, o sea, querían ir fuerte y al medio, digamos. Y el Flaco ya estaba flasheando una, tenía ganas de crear este tipo de canciones muy flasheras, estaba muy influenciado por la escritura de Antonín Artaud, que es un poeta francés que tuvo mucho que ver con el teatro, tuvo mucho que ver con la poesía, y estuvo también muy atormentado por un montón de demonios, digamos. De hecho, Antonín Artaud recibió en algún momento de su vida terapia de electroshock. Y estaba leyendo ayer, viste que en épocas antiguas se usaba eso, tipo la lobotomía y todo ese tipo de cuestiones para curar cuestiones que tenían que ver con la salud mental. Bueno, Antonín Artaud recibió ese tipo de tratamiento y el tipo estaba buscando ayer información y decía, este tipo de terapias minaron su salud y su espíritu. Es decir, cualquier cosa que te enchufen con electricidad en la cabeza te va a hacer un poco mal, no la van en sus casas. Y esa poesía, esa vida en particular tan atormentada y tan triste, le afectó, le pegó mucho al flaco. Y él quiso hacer una obra, no como muchos artistas que toman por ahí de la obra de otros artistas para nutrir su música y sus letras y demás, sino él dice como un antídoto para toda esa tristeza o para toda esa afectación que le generó leer la obra de Antonín Artaud. Entonces, crea este discazo, Artaud, que para mí, como les decía, es una gema del rock nacional. Es mi disco favorito del rock nacional. No voy a ser tan absolutista a decir que es el mejor disco del mundo. Para mí lo es, porque te interpela de un montón de maneras, ya desde su estética. Voy a empezar por el principio, que es tipo la portada. La estamos viendo justo. Es re poco convencional. No es hexagonal, no es cuadrada, no es triangular. Es una especie de pescado verde y amarillo. Y también en eso había un poema de Artaud que decía que el amarillo y el verde eran los colores de la vida. Y entonces, Espineta eligió estos colores. Y es muy loco también cómo se ve en el documental Bios, que se puede ver en History, creo, o en uno de esos canales. Sí, se hace igual en National Geographic. En National Geographic, que está buenísimo, se los súper recomiendo, porque te da un pantallazo muy grande de la vida de Espineta. Y encima es como que su hija, Cata, va buscando pistas, ¿viste? Para poder ilustrar la vida de su papá. Y es muy lindo. Qué lindo. Te muestra un cuadernito en donde él ensaya o va dibujando. El flaco era mucho de dibujar y le gustaba mucho dibujar autos de carrera. ¿Por qué? No lo sabemos. Qué loco. Completamente loco, hermoso. Pará, quiero saber si te sale el flaco, Espineta, porque a vos te salen muchas cosas. ¡Ay, qué loco! Estoy dibujando este auto de carrera de tremendo. Yo sabía que le iba a salir, bueno. Cómo sucumbió a la velocidad. Bueno, encontramos, flaco, tu cuaderno de dibujos y estaba el dibujo o varios dibujos, varios ensayos de cómo él quería que fuera la tapa de Artaud. No quería que fuera cuadrada, como los discos del momento. Claramente quería que tenga esta forma de un pescado que está como yendo hacia la vida con estos colores tan llamativos. Verde, ese verde hermoso y un poco de amarillo también. Súper minimalista. Súper. Sí. Súper, súper con la carita de Artaud ahí arriba que vos decís. Que parece una foto carné, claro. Tal cual. Yo cuando, la primera vez que veía este disco, dije, ¿Quién es este viejo? ¿Es el flaco? Y miré así y dije, no, no. Es claro. Y después me puse a buscar. Estuvo. Se tuvo que pelear un montón con la discográfica, porque la discográfica claramente le decía El disco tiene que ser cuadrado, el disco tiene que tener tantos temas. Y él dijo, me mata. Más bien no. Más bien no. Y tras un montón de luchas contra la industria, que después le voy a contar también porque hay algo muy loco. Él, el día que presenta su disco, traje un pedacito de un libro que estoy leyendo que se llama El año de Artaud, que lo escribió Sergio Pujol, quien me ayudó a hacer esta columna, aunque él no lo sepa. Ese día, Spinetta ya venía laburando en un manifiesto, en un manifiesto en donde él hablaba de la relación del artista con la música y con la industria y con un montón de cosas que le venían pasando al flaco con respecto a hacer música. Ya de hecho, él es el último Pescado Rabioso porque sus compañeros de Pescado Rabioso que querían hacer rock y querían hacer blues y querían hacer la música que estaba de moda en el momento, se van yendo de la banda y va quedando el flaco solo y dice, Pescado Rabioso es Spinetta. Entonces se pone como en un señor loco y dice, voy a hacer este disco, voy a cumplir con el contrato que tengo, pero lo voy a hacer yo. Entonces se encierra de alguna forma en su casa, se vuelve a vivir a la casa de sus viejos con Patricia, me pongo de pie, Patricia, que es la madre de sus cuatro hijos y quien empezaba en ese momento a ser su compañera y se aleja un poco de la noche, de las drogas y de toda la cuestión rockera, por así decirlo, y se pone con su guitarra a hacer música en la pieza de toda su vida que compartía con su hermano Gustavo Spinetta, a quien también lo invita a hacer este disco. Batero. Hermoso. Exactamente. Así es. No sabía eso, qué lindo. Yo tampoco sabía. Es muy linda esa historia porque vuelve, vuelve para atrás a los orígenes, invita a sus compañeros Rodolfo García y Emilio Del Garcio que son sus amigos de Almendra, sus compañeros de Almendra. Es hermoso. Es como que él se refugia, y esto lo interpreto yo, no lo leí en ningún lado, se refugia de esa tristeza que significó para él perder a sus amigos de pescado rabioso en su primera familia que es Almendra y su hermano, obviamente, y Patricia, con quien, por ejemplo, crean el tema por, que es para mí uno de los temas, no podría elegir un tema, sí, bueno, el tema para mí de Arto, ahora si quieren lo repasamos y vemos cuál les gusta a ustedes y demás, pero el tema más delirante es por, donde hace toda esta numeración de palabras, son 46 sustantivos y una preposición, que es la palabra justamente que da nombre al tema, que es el tema que dice, me da miedo cantarlo, pero tipo dice, árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marca. Son todas palabras que vos decís, señor, ¿qué estás haciendo? Cómo es que esto funcione, aparte, increíble. Y funciona y te vuela la cabeza y después lo volvés a escuchar y decís, es mi tema favorito del disco, no lo sé, porque son todos buenos. Bueno, en fin, el día que el flaco presenta Arto en vivo, que por eso lo traigo hoy, es un 28 de octubre de 1973, por eso el disco Mañana va a cumplir 50 años, o eso es lo que creemos, él también entrega ejemplares de este manifiesto del rock, que está inspirado también en la obra de Antonín Arto, y se llama Rock Música Dura, La Suicidada por la Sociedad. Ok. Ah, mira. Intensísimo él. Frankie el Flaco, inspirado, ese es el flyer de ese día, solo dice Spinetta, y Spinetta tiene una fuente de frutas en la cabeza, y dice teatro astral, bla, 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 se presenta a las 10, 11 de la mañana. No. Tranta. Falopeada total. Qué tipo falope. Hace, lo amo. Qué tipo. Un distinto. Hace dos funciones de eso, repite después en La Plata, un par de semanas después, y en La Puerta, cuando vos entrabas al lugar, te entregaban un ejemplar de este manifiesto que solo les voy a leer dos párrafos. Ok. Manifiesto Rock, Música Dura, La Suicidada por la Sociedad. Hay un poema de Arto que se llama algo así, El Suicidado por la Sociedad también, y por eso él dice, el rock no es solamente una forma determinada de ritmo o melodía, dice el flaco, es el impulso natural de dilucidar a través de una liberación total los conocimientos profundos, a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera no tiene acceso, dice el flaco. El rock muere, y ya se hablaba en esta época de la muerte del rock, como estamos hablando hoy de nuevo, o sea, el rock, es como el peronismo un poco. El rock muere solo para aquellos que intentaron siempre reemplazar ese instinto por expresiones de lo superficial. Él arremete contra los productores y contra las discográficas y contra toda esa gente. Por lo tanto, lo que proviene de ellos sigue manteniendo represiones, con lo cual solo estimulan el cambio exterior y contra revolucionario. Y no hay cambio posible entre opciones que taponan la opción de liberación interior. El rock no ha muerto, dice Spinetta. Es un manifiesto mucho muy largo, más complejo, que por ahí lo tenemos que agarrar y leerlo. Lo pueden encontrar en Wikipedia, de hecho, ponen rock música dura o ponen manifiesto Spinetta y aparece completo. Es una hoja o dos carillas, por ejemplo. Y tiene muchas cosas interesantes en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a que la industria o la visión de él era, tipo, que la industria quería matar el rock y él quería hacer un rock más puro. También entiendo por esto de que hagamos rock, hagamos blues. No, yo quiero hacer estas cancioncitas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Les voy a leer un pedacito de cómo fue, porque me interesa que podamos entrar en esa atmósfera, ¿no? De cómo fue ese día. Y Sergio Pujol, en su libro El Año de Artó, va desandando mes a mes cómo fue el año en el que se construye este disco. Porque, ojo, el último disco de pescado sale en febrero del 73 y en octubre ya el flaco tenía listo Artó. O sea, en el medio se encerró, hizo un discazo, llamó a su núcleo duro y lo sacaron a la cancha, básicamente en tiempo récord. Ese día, en el teatro astral, alrededor de las 11 de la mañana, pasaba esto. Con capacidad para 1.300 personas, las dimensiones de la sala eran las perfectas para albergar un concierto intimista de un hombre solo con su guitarra. Un hombre joven, rebelde y carismático, que convocaba más gente de la que podía asistir a un café concert, pero que al mismo tiempo parecía estar escapando de los grandes espacios. De hecho, se había propuesto cantar su oda al más maldito de los poetas franceses del siglo XX, en una sala en la que era posible interactuar con el público, interpelarlo y provocarlo, sacarlo de cualquier rutina de repertorio fácil o previsible. «Sacaré un long play relacionado con Artó», avisó en la entrada, «¿cómo? Aventando cualquier malentendido». En la puerta, un grupo de Hare Krishna se puso a cantar un mantra hasta que la policía lo disipó. Quienes en ese momento pasaban por las puertas del astral… Quienes en ese momento pasaron por las puertas del astral tuvieron motivos para creer que habían sido abducidos de Buenos Aires para ser recolocados en alguna calle de San Francisco Londres. Y no se habían equivocado del todo. Para el informado Jorge Pistocci, que es un periodista que dicen que es el que le muestra su primer libro de Artó, lo que allí congregó a tantos jóvenes en un horario tan incómodo eran distintos estallidos de Kerouac, Artó, Ginsberg, Merton, Luis, Lery y etc. Autores de la época que tenían más o menos la tónica de Artonín, Artó, y que lo habían interpelado al flaco tan profundamente como para hacer un disco. Y me llamó la atención también algo que dice este periodista Sergio Pujol, es que el lugar era una experiencia estética, pero también era una unidad básica de la contracultura. Sí, está lindo. Total. Yo Artó lo viví como un disco muy de mi adolescencia. En la escuela estábamos todos, en la secundaria más que nada, descubriendo a Spinetta tipo, nah. Total. Esto es terrible. No sé, un tesoro escondido. Este brother es bárbaro. Y a mí me encantaba de ese disco, La sed verdadera y Las habladurías del mundo. Eran mis temas favoritos de ese disco. Yo no lo podía creer, yo tipo, no, cantate después de amarillo. ¿Cuánto voy a poder tocar esto? Y así. Mal. ¿Lo intentaste tocar alguna vez? Sí, pero es imposible. O sea, no es que es imposible, tiene muchas partes y no, nunca, jamás me lo acordaría entero. ¿Puede ser que son todos hits? Todos. Todos. Cementerio Club, Dios. Me debes. Justo, ¿cómo es que dices cuando empiezas? Supersión. Justo, me pensaba en vos, nena. Caí muerto. Caí muerto. No, no, no. ¿Qué calor harás sin vos en verano? Eso se lo decía la Toxi y se cae. Una demencia. Un nivel de demencia, un nivel de poesía, un nivel de estética. Quiero leerles este pedacito nomás porque justo dijeron cantata y él dice, cuando canta cantata, dice, se trata de un tema largo, pero él va avisando, ¿entendés? Cuando va tocando esto que le permite ese recital de interactuar con el público, él va avisando cómo son cada uno de los temas porque sentía, y entiendo por lo que leí, que sentía que los tenía que explicar, ¿entendés? Eran temas tan complejos y tan distintos a todo lo que venía haciendo. Y también algo muy interesante, Artaud no tiene nada que ver con Pescado Rabioso y no tiene nada que ver con Invisible, con una banda con la cual él se presenta, un mes después de presentar a Artaud en el mismo teatro, se presenta con Invisible. No, no, el tipo tenía un cuete del orto, tipo, quédate quieto un segundo, flaco. Una bestia musical, un prócer de nuestra música, es mi favorito de los rockeros argentinos y un músico, sentía que es un músico al cual le tengo que hacer homenaje y que las nuevas generaciones lo tienen que conocer, porque bueno, el flaco nos dejó hace más o menos 10, 12 años y por ahí siento que hay personas o hay centenials que no lo conocen. ¿Querés que te diga algo? ¿Qué? Hay un meme con Artaud en TikTok, muy conocido, los chicos jóvenes conocen a Spinetta y lo quieren muchísimo. ¡Ay, nos amo! Depende, chico. Para mí sí, boluda. Pero absolutamente, totalmente único, no, lo amo yo. Sí, a mí me da mucha risa el meme de Spinetta que dice, flaco, toca muchacha, flaco, toca cantata. Bien, no, eso es lo que me dice. Sí, 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 sí. Les puedo leer, es medio párrafo, solo para cerrar esta columna, dice, no hubo vices, esto habla de cuando ya tocó, solo Artaud, no hubo vices, tocada con una precisión extraordinaria pero incomparable, nadie hasta ese momento había escuchado la cantata que reunía Van Gogh con Artaud en la Argentina, Los Montoneros y Perón, la canción se apagó después de que, a modo de simbología betoveniana, la palabra mañana golpeara tres veces en las puertas del futuro. ¡Terrible! ¡Mañana! Dios. ¡Exacto! Qué intenso vivir esas cosas tipo en vivo en la vida real, debe haber sido tipo el Bob Esponja ese que sale flotando así, así se debe haber sentido. No, 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 increíble. Y siento que no la habrán dimensionado en su momento, tipo, es como que nosotros... Sí, no, no, eso estaba pensando, como esa gente dimensionará que es histórico lo que hace, para mí no. No, es como nosotros el otro día en el resi de Mati en el instante, la tiro. ¡Esa! Que no nos dimos cuenta. Mañana es mejor. Gracias, María, te quiero. También, amiga. Bueno, María, muchísimas gracias por venir y traernos este hermosísimo...